Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo unboxing, traído a ustedes gracias a Xtreme Tech, la tienda con lo mejor en tecnología. ¿Qué les parece si les muestro esta opción que la marca HyperX nos trae el día de hoy? En cuanto a teclados compactos, tenemos el modelo Aloy Origins en un formato 60%. ¿Qué les parece si se los muestro a continuación? ¿Qué les parece si los muestro a continuación? ¿Qué les parece si los muestro a continuación? Es decir, 60% que es el teclado más pequeño que vamos a encontrar en el mercado en cuanto a teclados para escritorio. Porque sus teclas de función y su blog numeral lo vamos a encontrar en el costado de las teclas de este Aloy 60%. Por supuesto que HyperX nos ofrece tecnología de punta en sus teclas, específicamente en los switches, ya que son tipo HyperX Aqua. Este es el modelo de switch mecánico que podemos encontrar en el modelo Aloy Origins. Por supuesto, como buen teclado mecánico podemos utilizarlo para todos esos videojuegos que nos encantan y son de tan buena calidad que inclusive las podemos encontrar recubiertas con una doble capa de PBT, un material ultra resistente. Además que tienen una vida útil de hasta 80 millones de pulsaciones. El Aloy Origins es sumamente resistente ya que el cuerpo de este teclado está hecho a base de aluminio. Y por supuesto podemos encontrar toda la personalización del RGB en este teclado, ya que por medio del software Ingenuity de HyperX podemos modificar el patrón de iluminación que querramos darle. Finalmente, por supuesto, este es un teclado alámbrico, de hecho su cable está totalmente recubierto de una malla que lo hace súper resistente y flexible. Además que el Aloy Origins es totalmente compatible con PC, PlayStation 4, Xbox One y por supuesto consolas de última generación. Así que por acá te dejamos esta opción de teclados compactos para que puedas aprovechar al máximo el espacio de tu escritorio. Recuerda que el Aloy Origins de la marca HyperX y todos sus productos los pueden encontrar en Xtreme Tech, la tienda con lo mejor en tecnología a los mejores precios del país. Yo soy Faris y espero verte en un próximo unboxing. Chao.